El concejal del municipio de Arauca, de Centro Democrático, rechaza los ataques que viene cometiendo los grupos al margen de la ley en esta región del país y a la vez exigió la liberación de Francisco Pacho Alvarado. Bueno, para nadie es un secreto que la FARC y el ELN, por muchos años, por décadas, se han dedicado a ese daño en nuestro país, especialmente a Arauca. Yo creo que aquí es momento que las instituciones, por el lado de la política y las instituciones, por el lado de la fuerza pública, presentemos importantes posiciones en contra de estos grupos armados que se han dedicado a elinquir y nosotros, como buenos ciudadanos, no podemos seguirnos callando ante estas actuaciones de estos grupos armados. Para el concejal de Arauca, César Ataya, se viene presentando hurto de ganado cerca de un batallón del ejército en la vereda Bogotá y nadie responde nada. Hace poco se le roba más de 300 cabezas de ganado a la doctora Sirenia Saray, jefe de mi partido Centro Democrático, se dice que fuera del grupo armado de las disidencias de la FARC. ¿Qué es lo que pasa? Esa finca queda en la vía Feliciano, cerca a un batallón que hay. Y el año pasado le robaron casi mil cabezas de ganado, ahora 300. Y lo más preocupante es que yo no veo a las autoridades por el lado de los mandatarios y las autoridades por el lado de la fuerza pública pronunciándose sobre esos hechos, dictando medidas para que no vuelvan a ocurrir. Y uno como concejal de Arauca, el tema de seguridad que uno tiene es muy bajo, pero aquí estamos dando la batalla por Arauca porque la idea es defender los intereses de los araucanos. Hago un llamado al ejército nacional, a la policía, para que realicen los controles, para que no nos quedemos solamente en los puestos de control, sino que salgamos a visitar. También hago una vereda, un importante llamado, amigos, es que por ejemplo en el batallón de la vereda Feliciano hay suficientes hombres del ejército, pero cuentan con muy pocas herramientas, es decir, con pocos, no tienen motos, no tienen carros para transportarse, entonces pueden avisar en tal finca están robando ganado a 20 o 25 minutos y mientras llegan a caballo ya se han robado ganado. Así que hay que gestionar por parte de las autoridades administrativas mayor logística para nuestra fuerza pública. El líder político manifestó que también se solicitará un puesto de la infantería de marina en el corregimiento del Caracol. Lo solicitamos. Hombre, yo creo que Caracol es un sitio crítico, como usted muy bien lo dice, Carlos, donde más se presenta hechos delictivos, allá está la Policía Nacional, pero necesitamos más fuerza pública y obviamente logística acompañada de esta Armada Nacional. Hay mucha gente que secuestran y lo pasan, para nadie es un secreto, que allá esconden a los secuestrados en Venezuela con complicidad de un gobierno corrupto, como lo dice el de Nicolás Maduro. Así que solicitamos, solicito mayores pronunciamientos fuertes por parte de nuestros mandatarios, por parte de nuestros corporados y de la sociedad civil, rechazando a estos grupos que debilmente nos han hecho daño por muchos años en nuestro municipio y departamento. También hizo un llamado al grupo Al Margen de la Ley, que tiene en su poder al empresario araucano Francisco Pacho Alvarado, para que lo deje en libertad. Yo creo que en Arauca no podemos seguir padeciendo ese yugo de la esclavitud, que se transmite a través de robos y en este caso como el del secuestro. A donde quiera que tengan al señor don Pacho Alvarado, solicito por favor que lo devuelva sano a su vida. Nadie merece esto. Esto es como que siguiéramos pasando el yugo de la esclavitud. Imagínense uno estar en la casa y que lleguen y lo secuestren sin uno cometer ningún delito. La única ley que existe es la de la Constitución y las demás leyes que se originan de ella y no la que estos grupos armados ilegales han querido montar durante décadas en el departamento. Yo creo que ya hay más garantías. Yo creo que debemos rechazarlos cada vez más y salir del terror que nos han tenido estos grupos armados durante años en nuestro departamento y municipio. Las autoridades deben de incrementar más los operativos tanto en el casco urbano como en el área rural para evitar las acciones de los grupos al margen de la ley.